Música Bienvenidos, programa número 7, esta segunda temporada de Te Vemos tiene muchísimo para mostrarte. Arrancamos de esta manera, lo invitamos porque queríamos conocerlo, lo hemos escuchado y lo han escuchado por todos lados, pero hoy vamos a conocerlo desde adentro. Él no tan solo interpreta música, sino que le enseña. El invitado de hoy en el Te Vemos de este miércoles. Música La verdad que viví toda mi vida acá en el barrio, cuando me independice vivía una cuadra hacia el norte y después ahora vivo una cuadra hacia el sur, así que siempre pegado a la mami, en realidad. Bueno, sí, toda la vida en Luque, mi familia Evaristo y Guiche, mis padres, mis dos hermanas Nora y Claudia, el más chico de la familia, mis hermanas bastante más grandes que yo, una me lleva 15 años, 14, 15 años, la otra 7, 8, sé que llegué como lejos de su adolescencia, si se quiere. Y bueno, mi papá, músico de toda la vida, por ahí está el cuadro de la primera orquesta de mi papá. Mi mamá, actriz en el día a día y después, bueno, se dedicó un poco al teatro. La verdad que por ese lado, siempre en casa se respiró mucho arte, mucho lo que es espectáculo, mucha música. Y bueno, mi comienzo un poquito con mi primera relación con el tema del arte viene de la danza. Mis dos hermanas profe, las dos de folclore, Claudia tuvo una academia mucho tiempo. Yo también participé de, aparte de aprender y bailar, participé de dar clases. Yo a los 14 años empecé a dar clases de danza folclórica, además de estar compitiendo en malambos y de poder a los 18 años, aproximadamente, realizar una gira por Europa con el ballet, que en ese momento era municipal, el arte de mi tierra. Podíamos hacer una gira de 20 días, 20 y pico días en Italia. Así que la rama, la parte artística viene de mis viejos, digamos. ¿En qué momento, más allá de que viene, ya hasta aparece en la genética, no? ¿En qué momento fue que vos dijiste, lo mío es la música a través de los instrumentos? Bueno, en realidad la música viene aparejada con la danza, siempre en esa edad donde uno juega a la pelota y hace danza. Yo la verdad que estuve muy interiorizado con la danza, he dejado fines de semana para ir a bailar, he viajado a Córdoba, salir del colegio, subirme al colectivo, irme a Córdoba, prepararme para zapatear, andar por los certámenes, solo, con mi familia, con distintos grupos, no solo con el grupo de acá. Entonces, de chiquito, creo que a los nueve años me fui solo a una competencia con un grupo de Villa Rosario, con el Ballet Sanáez, con el grupo Sanáez, y tenía nueve años nada más. Entonces, de ese lado también tuve que hacer una elección del fútbol y la danza, elegí la danza. Y en su momento, cuando la parte musical viene de tocar el bombo, acompañar un poco toda la cuestión de los malamos, y además, por eso todo viene desde la danza. En su momento, la carrera que yo quería estudiar era algo relacionado a la danza, cuando viene la parte del secundario. En Córdoba no había nada oficial, me tenía que ir a Buenos Aires, la verdad que estaba como muy pegado con mis amigos, y bueno, con mi familia. Y no, la verdad que bueno, terminé estudiando marketing. O sea, algo que nada que ver, pero que, bueno, terminé por esas charlas que uno tiene con los padres y demás. Al año de estudiar marketing, me voy a Europa, a Italia, más precisamente, a bailar con el ballet. Me vengo a Luque, dejo la carrera, y comienzo a trabajar en una estación de servicio para poder pagarme el viaje a Italia. Entonces, bueno, al estar en Italia, un grupo de jóvenes, de chicos, de jóvenes, en ese momento no, pegamos muy buena onda y tenían bandas, bandas de rock. Entonces empezamos a probar con instrumentos, a tocar y qué es eso. Yo, previamente, yo ya había armado mi set de percusión y había tocado en un grupo de acá de folclore, un grupo local, y bueno, al volver me defino para empezar a tocar. Y bueno, ya que lo iba a hacer y mi horizonte tenía que buscar algo para estudiar, me interioricé y me interesó mucho estudiar música. Claro. En algún momento tuviste ese temor que suele haber cuando uno se involucra con la cultura, que es por allí un poco real, ¿no? De la cultura no es muy fácil vivir. No, sí. A ver, no sé si ese temor, porque por lo general siempre trabajé paralelo en el negocio de mi papá, y qué sé yo. Más allá del temor ese, siempre uno tiene el temor cuando estudia de no conseguir laburo, de lo que a uno le gusta, o conseguir el peor de los laburos dentro de lo que a uno le gusta. Lo que por ahí hoy me deja la enseñanza de lo que a mí me pasó, es estudiar lo que realmente te gusta, porque vos solo te vas a generar el trabajo. Entonces, por lo menos fue mi experiencia y mi caso. Cuando yo me voy a Córdoba, yo empiezo a estudiar instrumentista en la Cobalmena, baterista, percusionista. Al cabo de dos años me doy cuenta que como baterista y como percusionista iba a ser muy dura la vida. O no, pero en ese momento, bueno, uno piensa y dice, bueno, ¿y ahora para dónde arranco si no toco con nadie? ¿Qué hago? En el transcurso he ido tocando con bandas y demás, pero bueno, la plata siempre era bastante escasa. Entonces, bueno, me defino por ir al conservatorio y estudiar profesor de música. Mientras tanto, trabajaba en Córdoba, trabajé en el kiosco, fui haciendo un montón, zapatero de damas, entre otras de las actividades. Pero no miedo a no poder vivir de esto. Creo que cuando ya se encaminó la cosa de ya estar en los últimos años, veía que era proponerse y se podían realizar. Siempre fui bastante emprendedor con el tema de la música y siempre cuando no tuve que tocar o con quien tocar, armé un dúo para poder salir a trabajar aunque sea un par de fines de semana. Entonces, por ese lado, no, siempre estaba un poco ese miedo, pero estaba como muy convencido de lo que quería hacer. Entraste, incursionaste en la música y me imagino que debés haber empezado a tener referentes, ¿no? Con quienes vos más te gustaba. ¿Cuáles eran los músicos que más te llamaban la atención? Bueno, en un primer momento escuchaba mucho folclore, entonces, bueno, estaba como muy fascinado con los bateristas de folclore, por ejemplo, un músico y artista que me parece genial es Rally Barrio Nuevo. Después, cuando uno empieza a estudiar música, empezás a conocer gente que toca a la par tuya, digamos, que después, por suerte, han ido evolucionando muchísimo y vas conociendo el músico que yo por ahí le llamo de Carnivus, el que vos lo ves tocar en vivo, compartir un instrumento y demás. Bueno, y en ese momento se empezó a abrir caminos. Por ejemplo, tuve la suerte de estudiar con el que hoy es el baterista del Noachero, Palín Sosa. Y en ese momento él empezó a ser el baterista del Noachero. Entonces, bueno, Palín pasó a ser mi referente, era mi profe. Por lo general, mis profes han sido mis referentes. Y después, bueno, conocí a Pablo González, quien hoy es el baterista de Santa Olalla, de Ile Curiaki, de Dante Spinetta, con el que compartimos instrumentos, porque él vivía en una sala donde nosotros ensayábamos. Tuve la suerte de que él me produjera unas baterías en un disco de sociedad acústica de una de las bandas. Entonces, empezó a ser esa gente mi referente. Además de, obviamente, de Dave Weckle, de Dennis Chambers, de Pedro Aznar, Chely García, que son el referente, creo que, de todo el mundo que incursiona un poco en la música. Pero nunca tuve así como tal, digamos, ese tipo de ejemplos. Y por lo general, mis amigos músicos han sido mis grandes referentes. Amigos con los que comparto, con los que toco, porque los veo, veo el día a día, veo el laburo que hacen. Y realmente, para mí, son mis verdaderos ídolos. Pablo, pasaron los años. Hoy la vida te encuentra ya conformando una familia y en otro lugar, ¿no? Dando clase en otra localidad también, en Calchinoeste. Y queríamos que nos dijeras cómo te sentís y cuáles son tus proyectos. La verdad que este es un año de muchísimo trabajo. Incluso hay trabajos que no pude agarrar, lo cual siempre me da como mucha bronca no poder agarrarlo. Más allá del dinero en sí, que obviamente a todo no hace falta. Pero porque me gusta, me gusta generarme nuevos compromisos, nuevos objetivos. Y nuevas metas, digamos. La verdad que estoy muy feliz. Este es un gran año para mí. Estoy a 10 millones de revoluciones por día porque ando en un millón de lugares y quiero cumplir con todo. Pero es un gran año. Además, se me está agrandando la familia. Así que, bueno, también esperemos que venga un baterista más a casa. Mora está incursionando un poco en la danza, mi hija. Así que también me pone muy feliz porque sigue alguno de los pasos. Y la verdad que como proyecto y metas es ir mejorando en el día a día. No es cierto, no tanto, digamos, no solo en lo musical, sino en lo personal, en la relación. Otro proyecto de tema musical es la banda Segundos que estamos tratando de grabar. O sea que es un proyecto que ya queremos empezar a redondear como para empezar a trabajar un poco más. Con tema de la escuelita, la verdad que estoy feliz. Son ocho años de todo el tiempo sorprenderme y aprender muchísimo de mis alumnos, de que venga gente de todos lados. Poder ir a otro pueblo también te hace ver ciertas cosas, distintas realidades, exactamente. Y la verdad que así como meta es seguir dándole en lo que estoy laburando, tratar de cumplir con todo lo que... y de la mejor forma. Y bueno, y crecer, digamos, crecer tanto en lo que respecta a tocar un instrumento como en lo que respecta a enseñarlo. Bueno, vamos a hacer un juego en el cierre. Vamos a hacer que las agujas de reloj, de repente, pasen 10 años de golpe. ¿Cómo te ves vos de acá a 10 años para adelante? ¿En qué situación te gustaría encontrarte? Me gustaría tener ya un local propio para la escuela, para la escuela de música. Esa es una meta que tengo. Es que cada aula o cada salón esté bien equipado. Me gustaría estar tocando con una banda, no al punto de ser famoso, pero sí tener una estabilidad como banda, poder haber generado un par de proyectos, un par de discos. Poder compartir esa música con mis hijos, que ellos estén tocando conmigo. Y sobre todas las cosas, haciendo música, que es lo que más me interesa de todo esto. Bueno, en el cierre, ¿cómo te definís? Bastante activo. Y sí, soy muy apasionado de lo que hago. Digamos, vivo, como respiro y hablo todo el tiempo de música, lo cual genera que a mi alrededor la gente se canse un poco de esto. Pero la verdad que es lo que me gusta y más allá de que sea mi trabajo, la verdad que lo hago con muchísimo placer. Con el cansancio, con todo lo que lleva también, porque si bien es lindo el hecho de poder laburar de lo que a uno le gusta, también deja de ser un hobby para pasar a ser una obligación. Entonces, es todo el tiempo estar en esa disputa, pero la verdad que por el momento lo vengo llevando bien y siempre el placer está por arriba del trabajo. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. El agradecimiento por la gentileza y la cordialidad de Pablo que nos atendió en su taller de música y allí compartió con nosotros no tan solo una entrevista, sino algunas anécdotas y algunos comentarios de amigos de no tan solo de Luque, sino de toda la región. Seguimos, vamos a la tanda en un ratito más. Regresamos y no te vayas porque esto tiene muchísimo para compartir. Hoy vamos a visitar a nuestra Iglesia Católica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!